...casi fuera de casa, cumpliendo con nuestras responsabilidades de nuestro deporte y lo único que queríamos éramos llegar y nos demoramos, pues olvídate, pero fue algo lindo porque ya veníamos con una... en la mente ya sabíamos lo que nos esperaba y era alucinante porque ahí no había pues internet ni red que te dicen oye mire, podías ver algo, anticiparte a algo, simplemente eran llamadas de teléfono que te pasaba la voz, uno que había recibido la llamada y te decía ¡Ay, el espacio está reventando! ¡Ay, no te puedes caminar! ¡No puedes caminar! Y no nos imaginábamos esa situación en ese momento, pero cuando llegamos ahorita que hablas se te carapela todo el cuerpo, ¿no? Y vuelves a retroceder y te alucinas en esa misma situación Y ya que recordamos para las nuevas generaciones que acaban de ver lo que se salió en Argentina con un mar de gente abarrotando las calles, en Perú también sucedió eso, ¿no? Y fue, gracias a ustedes Bueno, sí, sí, es verdad, o sea, cuando... Tú sabes que siempre lo dicen, ¿no? Y ahora se ha vuelto prácticamente el eslogan que el deporte una, une un país Y efectivamente, no es ahorita cuando das los títulos, debería ser siempre pero lamentablemente pues estamos en un país que lo amo pero la culpa no la tiene Perú, la culpa la tenemos nosotros los ciudadanos de poder, de que el Perú esté así Entonces, este... Es triste porque el deporte cada día está peor Yo, ustedes saben que no miento y por no mentir y por ser directa me gano una cantidad de antipatías tanto de periodistas y de gente de la calle y de fans, pues, ¿no? Pero soy así, o sea, no hay que tapar un sol con el dedo hay que realmente decir las cosas que suceden para mejorar Uno quiere mejorar y uno quiere salir adelante entonces no le puedes decir, ay, qué bien juegas, cuando eres malísimo Entonces hay que decir las cosas realmente que son para poder crecer juntos y no sentirse mal, ¿no? Entonces, el tema de aceptar una cosa es crecer también, ¿no? Es sumar algo para tu vida y desarrollarte mejor y que eres tú, que te dedicas, ¿no? Entonces, seguro nos han formado así en el voleibol como una disciplina alucinante por eso es que hemos logrado muchas cosas, ¿no? Y ahorita, fuera de lo que es una selección fuera de lo que es un equipo las chicas todititas siguen siendo de sus cosas súper responsables haciendo, saliendo adelante como hemos venido haciéndolo siempre y nos encuentran acá, igualitas, tal cual Y así es, pues Yo los veo a todos ustedes también están un poquito chacaditos igual que yo, pero son las mismas caras, allá, la de Matío está allá, el rulito Nada, gusto leerlos y nada, espero que no sea la última vez, ¿no? Nati, ¿Por qué no hay más ingenieros? ¿Por qué no salen nuevas figuras del voleibol? O sea, ¿qué está sucediendo en el punto de vista? Esa pregunta es de la federación Yo ya no estoy en la federación no sé qué están haciendo los resultados lo dicen entonces, ahí yo creo que la persona indicada para que le conteste esta pregunta son los propios miembros de la federación ¿Tengo un deporte a ti amas mucho? ¿Te duele eso? ¿Te duele eso? ¿No sé el mismo? ¿No haya presidio? Sí, por supuesto O sea, todo lo que uno trabajó para que no esté no haya nadie no sé lo que da o nada ahora dirán que la que no ve con nada soy yo porque eso sí, pero eso es mentira no me meto en esto, tristurra no me meto me da muchísima pena, pero capaz es lo que nos toca, ¿no? capaz es lo que merece ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué lo ves afuera? No me tiren la ola a mí porque hablen ustedes también que en su parte, en su boca está la parte de ustedes que son los que transmiten esto también son no traten de cubrir cosas que realmente no están funcionando Claro, porque Gaby decía también cuando hablamos con ella hace un instante decía el técnico peruano una entrenadora peruana debe ser la que está al mando de la selección de volei mencionaba a ti mencionaba a Gina mencionaba a Rosa García Bueno, pero acá la gente ya cambió la mentalidad y siempre al extranjero lo trata mejor que a uno no es porque yo me muera estar ahí, pero trae a alguien que realmente esté por encima de tuyo dando resultados en tu país para el país no para para el país porque para eso lo traen no para no para no sé ahí Rulo le puedes decir Rulo trabaja ahí ¿ya? ahí no vemos ¿cuál es tu compañero? ¿el próximo mayo te gustaría volver ahí? Yo estoy en mis cosas yo estoy en mis cosas las cosas se me van presentando y voy viendo cuáles son las que realmente me convienen y cuáles las que me convienen y las que quiero realmente las voy a tomar si es que estoy a fin de poderlas cumplir y si no sigo mi camino yo voy como siempre como decía jugar boli esquivando esquivando piedras para poder llegar a donde yo quiero pero aquí en la fiesta se me viene la fiesta también sí sí Gracias.